El referente a lo que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tiene que ver con el comentario de la mañanera. En el paquete económico, la ley de ingresos, ojalá me pasen las carátulas que les pedí, las dos, el presidente por ningún motivo está generando un incremento mayor en el presupuesto, en la ley de ingresos, de lo que se venía presentando de manera escalonada. Y lo quiero decir porque se ha querido manipular que se incrementa el presupuesto, la ley de ingresos, porque hay intereses electorales. No, no es así. Por el contrario, pasar de 8.4, 8.5 billones a 9 billones, son alrededor de 600 mil millones de pesos, que es el rango con el que han venido creciendo el paquete económico año con año. Incluso el año pasado, el 22 para el 23 y el 21 para el 22, crecieron en mayor rango que el de este año. Y otro más, los criterios de ingreso de captación son más austeros. Y les voy a poner un ejemplo, porque fui presidente de la Comisión de Hacienda durante cuatro años. La tasa de cotización del barril para el 2024 se está estimando en 54, 55 dólares el barril. Cuando el año pasado se estimó en 60, casi 70 dólares el barril. Es decir, se está haciendo una proyección a la baja. Durante 12 años, fíjense esto, porque esta es la fuente de saqueo fiscal, presupuestal y energético que se hizo en nuestro país, hasta por más de 2.5 billones de pesos en dos sexenios. Durante esos 12 años, si ustedes revisan el catálogo de la ley de ingresos y el catálogo de presupuesto, porque los tengo estudiados desde el 2000 a la fecha, las proyecciones del valor del barril del crudo se hacían a la alza o a la baja. Y cuando había incrementos, esos incrementos significaban ingresos extraordinarios. Recuerden que en la época de Calderón y de Fox, el precio del barril de petróleo estuvo arriba de 100 dólares, 120 dólares el barril. Y ellos proyectaron que iba a estar mucho menor. Esa diferencia, cuando tú proyectas menor y el precio del barril es mayor, ingresan al país miles de millones de dólares por venta de petróleo. Ese dinero que no está en el presupuesto, que no está en la ley de ingresos y que no está asignado en el presupuesto de ingresos, se llaman recursos excedentes. Son excedentes petroleros. Esos excedentes, por ley, son de libre manejo administrativo. Y en los dos sexenios hubo cerca de 3 billones. Esos excedentes se fueron a inversiones a los estados panistas para financiar obras de APP y PPS, que es lo que dijo hoy el presidente de la República. Se crean en ese entonces las empresas fantasmas, empresas que no realizaban obra, empresas inexistentes que facturaban y que justificaban obras obras inexistentes y que facturaban obras con sobrecosto. Ahí está el saqueo que se hizo durante 12 años y una parte del gobierno de Peña con las empresas fantasmas. Entonces, el presidente hoy lo que hace es impide que que haya recursos extraordinarios por la venta de petróleo y con eso es una muestra de la transparencia con la que en este año los criterios de política de ingresos son racionales. Por poner un ejemplo, si ustedes revisan las variaciones porcentuales entre una ley y otra, las variaciones son menores a las que ha habido en los dos años anteriores. Entonces, con esto demostramos que no existe ningún interés del gobierno de la República de querer inflar un presupuesto para fines electorales. Lo que está haciendo el presidente es mantener una política económica y financiera austera, equilibrada, racional y claro que tiene que cerrar el periodo presupuestal con obras con las que tiene que concluir. Eso es lo que está haciendo. Así es que a mí me da mucho gusto poderles comentar esto porque hoy lo comenta el presidente de la República y en mi calidad de expresidente de la Comisión de Hacienda en los últimos cuatro años antes de ser presidente de la mesa, me tocó ver estas variaciones que puedo dar testimonio de ello. Así es que son los comentarios y estoy atento, Dorita, por cualquier pregunta que pudiera. ¡Gracias! ¡Gracias!